En el primer mes del año es muy frecuente que uno se esté como cuestionando en qué está, qué quiere, para dónde va, qué ha hecho, con qué cuenta, cuáles son como sus herramientas para construir en esos 12 meses que serán el año que se está viviendo. Quisiera como que volquemos como la mirada hacia nuestro entorno y hacia las personas que tenemos cerca y en especial hacia las personas mayores. Cada vez es más frecuente que las estadísticas mundiales vayan mostrando que la expectativa de vida cada vez es mayor y que la población, el porcentaje de población mayor de 60 a 65 años cada vez también está siendo más alto. Como que no estábamos preparados ni para vivir tanto ni para saber cómo construir un mundo para que todos hagamos parte armónica de él. ¿Qué quiero decir? Que a veces vemos a las personas mayores como que ya no los vemos como tan importantes o como tan canzones o como que repiten o como que ya no aportan. Recordemos que cada etapa de la vida tiene su encanto, su aprendizaje, su proceso, que en la interacción de las distintas etapas de unos con otros aprendemos. El adulto con el niño ambos aprenden, el adulto mayor con el niño ambos aprenden, un adulto joven con un adulto mayor. O sea, en el intercambio de las diferentes etapas, ambas partes se van a complementar, acompañar, apoyar. Recordar que en cada una de las etapas podemos ser productivos. No significa que la persona mayor ya no va a poder funcionar. Puede que ya no funcione laboralmente de la misma manera o que no esté generando ingresos económicos porque se ha pensionado o porque ya la salud no se lo permita, pero ser productivo de muchas maneras, siendo creativo, siendo como pudiendo relatar y como pudiendo compartir experiencias, aprovechando la sabiduría que se ha ido adquiriendo en el proceso de la vida. Démosle entonces esta mirada al adulto mayor, a las personas que nos rodean, que siempre los tenemos ahí, pero a veces ni cuenta nos damos. Démonos cuenta de que son valiosos, hagámoslos más partícipes de nuestras vidas, hagámoslos mucho más, empujémoslos a que puedan estar más activos y se sientan mucho más acompañados de nosotros y que se sientan que sí nos están aportando porque ellos seguramente siempre quieren estar colaborando, pero a veces uno es el que les pone el freno, como de ay no, esto ya lo sé, o no me repito lo mismo, o no necesariamente siento que tú seas tan sabio y entonces pongo barreras. Entonces démosles toda esta posibilidad de que se sientan útiles, de que se sientan un aporte, de que se sientan queridos, de que se sientan tenidos en cuenta, de que hay comunicación y de que se les está resaltando también en esta etapa importante de la vida, sabiendo que siguen siendo personas muy útiles para ellos, para su entorno y para toda la sociedad. Entonces mantengamos esta mirada durante este 2023 hacia nuestras personas que tenemos cerca, que queremos tanto y sobre todo a las personas adultas mayores. Espero que te guste el video, que lo compartas, que estés muy atento de tus adultos mayores. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía. Gracias por ver el video.